Música Música Hola es un placer Un nuevo encuentro en la pantalla de TeleSol En el programa de hoy Volvemos al querido boxeo San Juanino Para hablar con un atleta que está muy Enfocado en su camino deportivo Se presenta en Amateur Sebastián Martín Música Hola mi nombre es Sebastián Martín Y soy boxeador Amateur del club Julio Mocorda Tengo 27 años Comencé a boxear a la edad De 18 años Empecé Porque el club quedaba cerca de mi casa Y bueno probé una semana Al cabo de dos meses Estaba subido en un ring Haciendo mi primera pelea de exhibición Lo lindo de este deporte Es la responsabilidad El sacrificio, el trabajo en equipo La amistad que hay entre los compañeros Toda una familia del club Julio Mocorda Encuadrado en la categoría super ligero Sebastián recuerda un momento inolvidable en su trayectoria Y cuenta también cuál es su ambiciosa próxima meta Mi mayor logro deportivo hasta ahora Fue en la Patagonia En un festival donde Sergio Maravilla Martínez Entregaba la copa al mejor boxeador de la noche Y de todos los boxeadores me dirigió a mí Me entregó la copa, me dio unos consejos Y bueno fue una experiencia inolvidable para mí Mis próximos objetivos Sería ser boxeador profesional Estoy preparándome muy fuerte para eso A pesar de toda la pandemia Estamos entrenando dudo con el equipo Y ese sería nuestro próximo objetivo Ser boxeador profesional Finalmente El boxeador aprovecha una anécdota Para recordar a una persona muy especial Y lo que significa este deporte en su vida Recuerdo una anécdota Con don Eduardo Fernández Que en paz descanse Él me pasó a buscar para ir a pelear a Alto de Sierra El festival era en la noche por supuesto Y cuando íbamos en el camino nos dice Muchachos dígame si voy bien o voy en contramano Porque sin los lentes no veo nada Nosotros nos reíamos Pero era verdad que no veía Así que bueno Yo un poco preocupado Al fin y al cabo llegamos al festival Gané la pelea por no cabo en el primer round Y a la vuelta Solo era en risas y alegría De haber conseguido el triunfo Fue una experiencia muy linda Una anécdota inolvidable Y bueno siempre estará presente en mí Don Eduardo Fernández El boxeo en mi vida Significa seguir por el buen camino Un camino duro Pero que tiene sus recompensas Sus frutos Y bueno La verdad es que Es algo que me gusta hacer Me gusta entrenar Me gusta boxear Lo disfruto mucho Muchísimas gracias Sebastián Martín Por compartir tu historia en Telesol Y a ustedes Los invitamos a seguir recorriendo Todas las pasiones deportivas de San Juan Aquí en Almateuro Música 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 Música